Mucho hemos hablado del más allá, hemos buscado pruebas, hemos mostrado investigaciones científicas para hallar algo de luz. Esta semana volvemos a ello. Es el mayor misterio de nuestra existencia. Saber qué nos espera después del tránsito por esta vida. Y parece que al otro lado hay voces. Voces, sonidos que esta noche sonarán en el programa. Las voces del más allá, las psicofonías serán el tema central de la noche. Pero habrá más. Nuevos datos de una época oscura de nuestra historia. Un tiempo que se recogió en un diario llamado El Caso. Eso y mucho más te espera en esta edición de Espacio en Blanco, que ya comienza para ti. Voces, algunas voces del más allá, suponemos, van a sonar esta noche. Pero ahora nos vamos a Alicante a saludar a nuestro primer invitado, Pedro Amorós. Buenas noches, don Pedro. Muy buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantadísimo de nuevo de estar en el Espacio en Blanco, que para mí es un lujo, un placer y un honor. Y tu programa, además. Como acabó la noche... Bueno, déjame que te presente. Estudiaste, he sacado aquí unos cuantos datos tuyos, estudiaste estudios de la carrera de Ingeniería Técnica de Informática en la Universidad de Alicante. Obtuviste una beca de investigación en el Taller de Imagen y Sonido en la universidad, con lo cual te dedicaste a investigar. Eres maestro en Informática por el Ministerio de Educación y Ciencia, analista de sistemas informáticos y diplomado por la Universidad de Alicante. Y has estudiado también perito calígrafo judicial. Y eres de la Asociación Nacional de Peritos Calígrafos Judiciales y una de las personas que más ha investigado y más sabe sobre psicofonías. Y para colmo has escrito un libro, el gran libro de las psicofonías, Conversaciones con el Más Allá, que es un tochos, no te menés, donde tienes todo para aprender acerca de todo ello, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí que es grande el libro, ¿eh? Es grande, pero tenía que salir así. Bueno, ¿cómo terminó la noche? La semana pasada nos falló un invitado por problemas familiares que tenía y bueno, tuvimos que conectar con vosotros esta vez en un cementerio. Las fotografías eran impresionantes de cómo se veían allí las tumbas y los cadáveres. ¿Cómo terminó el asunto? Pues me lo ha preguntado muchísima gente superintigada por lo que ocurría, ¿no? Y es cierto que, bueno, pues estábamos en... Sabes que a mí no me gusta meterme en los cementerios para realizar experimentaciones, pero aquí, bueno, pues poco menos que nos lo estaba solicitando incluso el propio ayuntamiento para saber qué es lo que había por el tema del culto a la muerte, ¿no? Y lo cierto es que estuvimos grabando psicofonías, al día siguiente volvimos de nuevo hasta la población que se encuentra, bueno, que es Benamagurel, que se encuentra en la provincia de Granada, que es un pueblo precioso, con un cementerio precioso, digno de ser visitado. Y bueno, pues grabamos muchísimas psicofonías. Te las enviaré, te las enviaré porque estoy todavía en proceso de análisis. Porque fueron tres equipos, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y luego el equipo de ADO, Amigos del Oculto de Baza, y el equipo Alfa de Granada, que, bueno, pues estaban de alguna forma conformando, estábamos totalmente coordinados para que de algún modo, bueno, si algo pasaba durante esa noche, ocurriese y, bueno, pues poder grabarlo, ¿no? Fue impresionante, de verdad que impresionante y, bueno, pues estamos trabajando ahora con las psicofonías para ver. Pero bueno, ya te digo que quedaron algunas voces que yo todavía me estoy diciendo, haciendo cosas de decir, bueno, cómo es posible esa claridad de voces en ese lugar, ¿no? Interesantísimo, desde luego. Las esperaremos para otro programa que hagamos porque no va a ser el único que volveremos a hablar de psicofonías. Entonces, ¿desde cuándo y por qué? Creo que te lo he preguntado, pero vuelve, refrescame la memoria. ¿Por qué te metiste en este asunto? ¿Por qué? ¿Cuándo escuchaste tu primera voz y empezaste a investigar? Bueno, pues fue hace muchísimos años, ¿no? Yo llevo investigando las voces, pues, más de 30 años. La afición a esto me vino, yo creo que como a muchos, pues, lógicamente de ver a los maestros, como Fernando Jiménez del Oso, con nuestro Fernando, ¿no? El doctor Jiménez del Oso en la tele hablando de misterios. Y luego, bueno, pues yo quería acertarme también, empecé a estudiarlo. Y con 12 años, pues, obtuve mi primera psicofonía esporádica, casual, y no daba crédito a esto, ¿no? Y poco a poco, pues, me fui introduciendo en el estudio. Yo, y me conoces ya muchísimos años, sabes que soy tremendamente científico, soy muy cientifista, me gusta lo que es la demostración pragmática de las cosas. Y lo cierto es que las psicofonías rompían lo que era ese pragmatismo, ¿no? Rompían lo que es el método ortodoxo de investigación. Y entonces, bueno, pues me apasionó. Y cuando tenía 15 años, con Bea, que es mi mujer, y, bueno, pues en aquel entonces era mi novia, empezamos a llevar un estudio de grabaciones que íbamos realizando, por supuesto, en exterior. Siempre en aquella época trabajamos en exterior, con cada lugar, cada ficha de las voces que iban ocurriendo y el porqué, ¿no? Y yo creo que todo eso fue lo que me incitó a mí a continuar en el estudio de la psicofonía, ¿no? Y 30 años más tarde, unos cuantos más de 30 años, pues, pues sigo, sigo planteándome los grandes enigmas y que se muestran ante estas voces misteriosas que se pueden recoger en el silencio de algunas noches y en algunos lugares. Es uno de los temas más inquietantes, extraños y llenos de intrigas. Y esta noche vamos a tratar de responder a algunos de nuestros oyentes. 900, 137, 137, por si queréis intervenir, nos vamos. Junto a Pedro Amorós, cuando son las 12 y 16, 1 y 16 en las ciudades canarias, a tratar de entender algo más de este fenómeno. Para comenzar, habría que preguntarse qué son las psicofonías o las parafonías. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Etimológicamente, el término psicofonía está compuesto de las partículas psique y fonos, haciendo referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno de las psicofonías como fenómeno de voz electrónica o parafonía, término acuñado por el divulgador Germán de Argumosa. Según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces. Voces masculinas, femeninas, juveniles, seniles e infantiles que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según los estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogo con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa y también sonidos musicales. Conozcamos algo más del fenómeno que esta noche tratamos de investigar. Te he preguntado a mis veces, Pedro, que qué son las psicofonías. No te lo voy a preguntar ahora, al final, si quizá lo haga. Pero el hombre siempre ha tenido, desde siempre, una necesidad de comunicarse con el más allá, ¿verdad? Sí, siempre ha estado ahí, ¿no? Desde que hemos evolucionado, desde el punto de vista antropológico, desde las cavernas hasta nuestros días, incluso antes, ¿no? Cuando los seres humanos perdían a sus familiares, a sus allegados. Y entonces, pues, de alguna manera, se preguntaban, bueno, ¿dónde van, no? Ya en el Antiguo Egipto hacemos una epología y seguimos toda una historia que refleja lo que es la continuidad de la vida después de la muerte. Y, por supuesto, bueno, pues, muchísimas de las creencias, incluso religiones, los dogmas de fe, y no solamente el cristiano, sino esparcidos en todas las creencias del mundo, pues siempre valoran la posibilidad de una vida después de la muerte de una forma muy directa ligada a la existencia del ser humano. Y por eso, yo creo que cada vez que nos adentramos un poco a comprender qué es lo que hay detrás de estas grabaciones psicofónicas, pues siempre nos planteamos la posibilidad de que algo después de ahí o un poquito más allá, pues, a lo mejor pueda respondernos, ¿no? Es una de las hipótesis. Vale. Hay todo tipo de voces, como decíamos aquí en esta introducción, ¿verdad? Masculinas, femeninas, femeniles, infantiles, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Prácticamente hay toda una tipificación de este tipo de voces electrónicas, que está muy bien ese comentario que hacía ahí de lo que eran las parafonías y fenómenos de voces electrónicas, ¿no? Porque realmente es lo que son, ¿no? Y hay de todo tipo, prácticamente. Nosotros establecemos una pauta, pues, las que son audibles, las que son menos audibles, las muy difíciles audibles, y dentro de estas, pues, están las de hombre, mujer, niño, diversa, o voces que incluso, pues, algunos no pueden identificar como voces terrestres. Es una cosa muy difícil de asumir, difícil de explicar también, por supuesto, pero que forman parte de esa casuística o esa tipología de voces extrañas que se pueden registrar con los mamitofones. ¿Aparece más de una voz a veces? ¿Con coros de voces? Sí, sí, totalmente. O sea, en ocasiones, cuando se está experimentando, pues, no solamente grabamos una voz única, sino que a veces aparecen voces que hablan entre ellas, voces que se dirigen al experimentador, voces que nosotros le llamamos interrelacionadas, las que hablan entre ellas, voces in situ, voces esporádicas, ¿no?, que nunca más se vuelven a producir, y, por supuesto, las voces grupales, que son alucinantes, ¿no?, porque es súper curioso que, a lo mejor, tú estás analizando una frecuencia de trabajo y te das cuenta de que, bueno, pues, algunos de los asistentes oyen la palabra, pues, cama, por ejemplo, ¿no?, y otros a lo mejor están escuchando otra palabra, y cuando empiezas a seccionar lo que es el fragmento de audio en frecuencias, a lo mejor subes a 11.000 Hz, por ejemplo, ahora explicaremos un poquito esto de las frecuencias, y te das cuenta de que a esas frecuencias más altas pues hay personas que oyen otras cosas y efectivamente están, ¿no?, con lo cual parece como si en un mismo momento una avalancha de sonidos, de voces psicofónicas que responden a las preguntas que se efectúan, pues están hablando al mismo tiempo, ¿no?, y entonces nosotros con la técnica pues intentamos sectorizar, intentamos extraer cada una de estas voces. Espacio en Blanco Tu cita con el misterio en Radio Nacional Esta noche con uno de los misterios más increíbles que podamos enfrentarnos y cerquita de nosotros está siempre. Hay voces también, o sonidos de animales, incluso sonidos como pasaba en Belchite, no sé si esta noche vamos a poner alguno, de aviones, de otro tipo de cosas, ¿no?, como si se pudiera captar el pasado. Bueno, buen planteamiento. Yo aquí sí he de decir una cosa y es que me rompió los esquemas Belchite. Fíjate, bueno, me ha pasado en varios sitios, ¿no?, pero recuerdo Belchite que fue el ratonado. Yo recuerdo al compañero Ángel Briongos que me pregunta, Pedro, ¿tú?, ¿qué opinas sobre las psicofonías de Carlos Vodanich cuando se grabaron estas misteriosas psicofonías que, bueno, pues de algún modo reflejan el ruido de la guerra, ¿no?, esos tanques pasando. A mí me costaba mucho aceptar ese fenómeno porque soy de los que piensan que existe una interacción de acción-reacción cuando estás experimentando. Y, bueno, pues tu pregunta es una voz, te responde, y así sucesivamente hasta establecer el diálogo. Sin embargo, lo que me ocurrió en Belchite fue algo extraño, muy extraño. Yo recuerdo, pues, que estábamos allí afintados, pues, Javier García Blanco, Sergio Gormay, Ángel Briongos y otros amigos más de los distintos departamentos de la Seid que, bueno, pues que, de algún modo, estábamos experimentando. Y cuando yo le dije a Ángel eso me trasladé hasta allí y a las dos de la mañana pues me quedaba asombrado, ¿no?, porque grabamos el pecado de un avión pues haciendo un pecado allí mismo donde nosotros estábamos y soltando una bomba. Vamos, realmente estábamos accediendo a una parcela de tiempo que estaba fuera de nuestro tiempo. Sin lugar a ninguna dudas. Ya, ¿y eso cómo se puede explicar? Decíamos, no sé si aquí o en la segunda parte, porque los sonidos se quedan ahí como una energía que es, no se diluye y lo puedes llegar a captar de nuevo como si fuera una impregnación. Vamos a ver. Casi apunta a que sí, a que puede haber un fenómeno de impregnación ambiental. Yo prefiero llamarle impregnación vibracional. No me cabe ni la menor duda que esto se puede llegar a producir. Ahora bien, en cuanto al sonido es imposible físicamente que el sonido quede ahí, ¿no? El sonido, nosotros estamos hablando en un hábitat y ya se han hecho muchos experimentos sobre todo con láser y en antiguas vasijas de cerámica para ver si el sonido había quedado registrado de una forma espectral, fantasmal ahí, ¿no? Mediante esos surcos al pasar la mano al alfarero, ¿no? Esto es imposible prácticamente reproducirlo. Es plausible que se queden alteraciones sonoras, pero desde luego una voz que tiene tono y timbre y además característica de voz, bueno, que se exprese de una manera directa, que responda a una pregunta que hace todo el experimentador en un momento dado, es muy difícil. Y sobre todo, en un ambiente, en una casa, a mí me gusta mucho hacer referencia a las psicofonías cuando estás en una casa encantada, ¿no? Que esto es otro tema, evidentemente, porque ahí es cuando la casa toma vida, pero bueno, cuando tú estás en una casa, en un estudio de grabación, es muy difícil que se quede impregnado físicamente. Ahora, cuando tenemos un hecho, como por ejemplo el que ocurrió en Belcite, bueno, pues te das cuenta de que, bueno, pues hay otras, o se plantea la posibilidad de otras dimensiones, otras dimensiones, ese continuo espacio-tiempo que estamos acostumbrados a hablar de él en referencia al universo multidimensional, pues parece ser que en algunos momentos, en momentos muy determinados, con circunstancias extrañas, ¿no? Y aquí obedece al mundo fantasmal o espectral, porque yo traduzco esto que ocurrió en Belcite, por ejemplo, como uno de esos ecos fantasmas que no deberían estar ahí y sin embargo está. Vale, ahora te voy a hacer una batería de preguntas y contestas sintéticamente antes de pasar a la segunda parte, si puedes. Claro. ¿Se escuchan en directo las voces cuando las estáis grabando, cuando estáis haciendo una psicofonía? Sí, las voces responden porque existe una interacción. ¿Pero tú la escuchas mientras la estás grabando? No, cuando se escuchan, no. Si prestaésemos atención es posible que la escuchásemos, pero es en el rebobinado de la cinta, como antiguamente se decía, se podría llegar a preescuchar mediante los sistemas de preescucha, pero cuando tú la estás grabando se oye silencio. Cuando tú rebobinas y escuchas es cuando se oye la psicofonía. Vale. Y sea producto de una transformación energética. Vale. Se dan en otros idiomas, en tu caso, no sé si estamos chavos o ponen algunas, tenemos un millón de cosas que ofrecerán nuestros oyentes de sonidos del más allá esta noche, así que atentos, os avisaremos cuando dan miedo por si queréis iros a Radio 3 o a Radio Clásica a escuchar unos momentitos, pero ¿se graban más idiomas? Yo he obtenido psicofonías en alemán, en, bueno, pues en castellano, en catalán, en valenciano, en euskera, en gallego, y tengo una, en gallego que seguro que te suena, que es directo de los muertos, ¿no? Sí. con ese acento precioso, he obtenido en latín, en nomine patria, filiet, spidi, bueno, en fin, he obtenido incluso un vocablo maya súper antiguo en una de las, en el monte de la Divino, que imagino que lo conoces, un vulcán, y bueno, aquello era, no sé, fantástico, y he obtenido muchos idiomas, sí, en inglés, por supuesto, ahora mismo vengo de Inglaterra, de intentar coger alguna psicofonía donde ya que el destripador estuvo, pues haciendo de las suyas, ya te lo diré en su momento, porque puede ser interesante, y bueno, pues sí que he obtenido algunas psicofonías en inglés, en francés, es decir, siempre en, en, en idiomas que el experimentador comprende, y es súper curioso, ¿no? Porque por ejemplo, ahora en Inglaterra, claro, lo lógico es que te esperen psicofonías en inglés, pero no, he obtenido psicofonías en castellano. Es que hay mucho, hay mucho, español, latino, eso es lo que te iba a decir, que soy lleno de españoles. La globalización ya llega a todos los sitios. Menos mal que ibas a ser breve. Última pregunta de esta parte. Este, este asunto se estudia en todo el mundo o solamente somos, sois unos cuantos locos españoles y alguna portuguesa y poco más los que están estudiando el tema de las psicofonías o es algo que interesa en todo el mundo, en universidades y lugares científicos, entre comillas. Bueno, esto, esto empezó a moverse sobre todo desde tiempos de Freddy Jurgensson y el profesor Hasbender, ¿no? Bueno, en Friburgo, concretamente, donde se establece un laboratorio de análisis de parapsicológico, paranormal, y ahí es donde la psicofonía hace su máximo esplendor, ¿no? Donde empieza a evocar, ¿no? pero bueno, a partir de ahí, bueno, pues se escucha en todo el mundo, ¿no? Se experimenta en todo el mundo, incluso hasta en China con este tipo de sonidos y por supuesto, bueno, pues España es uno de los países que hemos ido desarrollando mucha investigación, mucha especulación en cuanto al tema de la voz psicofónica en sí y sobre todo mucho trabajo de campo. Hemos sido pioneros en la experimentación y en el trabajo de campo. De hecho, los americanos se están basando en muchos programas de televisión que nosotros hemos emitido y hemos participado incluso tú en conjunto para ver cómo lo hemos hecho para ellos reproducirlo. Con lo cual, aquí tenemos cierto aspecto más pionero en el campo de la investigación de campo. Menos mal que ibas a ser sintético. Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Pedro Amorós, el tema de las psicofonías esta noche, 900-137-137 por si queréis preguntar y preparaos para escuchar algunas de ellas que nunca se han oído, por lo menos aquí hay una segunda parte. Quisiera la guerra para pararla me detuvieron a mitad del camino. Esta semana vamos a recordar La garra de la guerra, una obra que recoge todos los poemas contra la guerra de Gloria Fuertes. Hay frases más inmorales que las pornográficas. Jardines en el bolsillo con Pilar Martín. Prasín y su interpretación de Fedra van a ocupar el espacio dedicado al teatro. Recordamos la poesía de Jaime Gil de Viedma. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Y hacemos nuestra última parada en el teatro caliente de Francisco Nieva. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. En un humilde pueblo del estado de Nueva York, las hermanas Fox en marzo de 1848 dieron a conocer al mundo que algo en el más allá estaba intentando comunicarse con ellas. A pesar de que a lo largo de la historia de las civilizaciones, el ser humano siempre ha querido ponerse en contacto con el más allá, este famoso caso ocurrido en Hytesville, Nueva York, se considera el primer evento trascendente de comunicación bilateral entre el mundo de los espíritus y el nuestro. Algo más tarde nacía el personaje que iba a revolucionar el mundo con sus inventos, Thomas Alva Edison, que en el año 1920 iba a desarrollar un artefacto que según él iba a servir para ponerse en contacto con el otro mundo. Poco tiempo después, algunos científicos e investigadores comenzaron a percatarse de que en determinados momentos se podían escuchar extrañas voces que se grababan con determinados sistemas. Este es el primer caso. Cierto día del verano de 1959, F. Jurgensen adquirió un nuevo magnetofón con el fin de registrar el canto del pinzón nocturno para sonorizar uno de sus documentales. Al realizar la grabación consiguió algo más que el canto del pinzón. Pudo escuchar claramente la voz de su difunta madre que le llamaba por un diminutivo Jurgi, Jurgi, mi pequeño Jurgi. Esto hizo que Jurgensen se dedicara a la investigación del tema naciendo así el nombre actual de psicofonías. Es parte de la historia de este supuesto método de comunicación con el más allá. Conozcamos ahora más aspectos de este misterio. ¿Te ha gustado, Pedro? ¿Has escuchado los pinzones mientras estaba grabando lo Jurgi en zona ahí en el campo? Lo habéis montado que, bueno, estaba viviéndolo como una película. Ha sido fantástico. Antalia Sotillos que hace esas cosas de vez en cuando. Antes que Jurgensen hiciera todo esto, vamos un poquito atrás. Bueno, la historia de las hermanas Fox y luego Thomas Alva Edison, el inventor de esa cantidad de cosas que utilizamos, no hizo el magnetófono para grabar nuestras voces, sino parece que lo hizo para grabar con los muertos, ¿no? Claro. Bueno, hay mucha hablabilidad ante todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que sí. Thomas Alva Edison, además de ser una de las personas con más patentes del mundo, pues tuvo la posibilidad y la feliz idea de, bueno, pues cuando ya era un poquito más mayor, intentar ahondar sobre la posibilidad de la perduración del alma, ¿no? Empezó a planteárselo y de este modo, bueno, pues empezó a trabajar sobre un aparato que iba a recoger la voz porque él quería grabar las voces que supuestamente habían dejado las personas cuando se iban de aquí. Lo cierto es que estuvo trabajando un aparato y ese aparato pues dio origen a lo que era el gramófono conocido y que iba a desarrollar en el magnetofón, ¿no? Eran tambores que unos eran de seda, luego pasaron a ser de hilos magnetizados, ¿no? Pero lo cierto es que la intención, según cuentan los que le conocían en aquel entonces y decían que se estaba volviendo loco sobre todo por esos comités más cientificistas es que quería grabar la voz de su madre que también la echaba de menos se había muerto y quería tener esos registros del más allá, ¿no? Vale. ¿Ese fue el primer planteamiento tecnológico de contacto espiritual o electrónico? ¿La primera vez que se hizo? Bueno, ha habido muchos, ¿eh? Ha habido muchos y sobre todo pues muchas casualidades. Casi como todo las grabaciones extrañas antiguamente se les llamaba voces del espacio. Fíjate, esto se ha hablado muchísimo y sin embargo no se recuerda, ¿no? Cómo sobre todo en tiempos de la guerra de las determinadas guerras distintas guerras que ha habido sobre todo las mundiales pues se podían grabar bueno, pues unos mensajes muy extraños que además parecían hablar con los que los estaban escuchando, ¿no? y le llamaban las voces del espacio. Luego poco a poco bueno, pues fue el fenómeno evolucionando hasta que la iglesia tomó incluso cartas en el asunto mediante la investigación bueno, y se ordenó la investigación de estos sonidos sobre todo en determinados momentos en los que algunos religiosos pues estaban realizando cánticos, ¿no? Recuerdo un caso donde bueno, pues uno de los de los religiosos estaba grabando y consiguió la voz de su padre que había muerto y que le estaba hablando a él entonces, bueno, pues hubo un revuelo muy grande en la iglesia y por supuesto a nivel de investigación se inició una investigación en toda regla en este sentido Vale Entonces, tú hablas de algunos casos al comienzo por ejemplo el caso de Valdemar Bogras ¿qué ocurría? Bueno, realmente aquí aquí estamos hablando de fenómenos muy, muy, muy muy separados de lo que nosotros comprendemos como el tema de la psicofonía Al fin y al cabo bueno, pues mediante un sistema que solamente escuchaba al principio y que luego pudo llegar a reproducirse empezaron a escuchar sonidos que no tenían mucho que ver con la realidad de lo que se estaba grabando Es decir pese a que bueno, pues había ahí una serie de sonidos extraños pues parecía que había una serie de cantos tribales que bueno pues hacían aparición sin necesidad y sin tampoco tener que estar porque este aparato escuchaba pero no registraba o sea una cosa súper súper extraña desde luego Arguíces se recuerdo una psicofonía de Germán de Argomosa que la presentó en primicia en nuestro programa por primera vez que era una de las más largas que se había conseguido y que parecía que era el mismísimo infierno las voces como gemían como era terrible ¿sabes a lo que me refiero? No la vamos a poner esta noche ¿cuánto tiempo suelen durar las psicofonías? ¿y por qué no se suele entender claramente la voz que surge de ahí en esas grabaciones? Pues muy interesante las psicofonías son rápidas hay distintos tipos de captación psicofónica la microfónica las voces directas que podríamos decir y las voces mediante el transradio transradio y las voces directas son muy similares pero no son los mismos ¿y cómo son las voces directas? Las voces directas se suelen captar bueno esto es un término que acuña Marcelo Bacci en Italia cuando bueno pues empiezan a producir una serie de fenómenos extrañísimos de voces que se oían a través de sus aparatos sus receptores a máximo volumen nadie y yo he tenido la oportunidad de estar hablando con uno de los investigadores que trabajó con él que es Pablo Preci buen amigo además bueno nadie ha sabido todavía ni ha podido encogerle en un renuncio es decir vamos a ver sin embargo este hombre se comunicaba con seres fallecidos de otras personas que iban a verle en ese momento según me contaba Preci en un momento dado pues en una de estas grabaciones empezaron a caer pétalos de rosa del techo ¿qué me dices? entonces claro dices bueno esto es verdad esto y entonces cuando te lo cuenta una persona como Pablo Preci que es un investigador dice bueno es que debe ser porque porque ni cree ni deja de creer como hacemos los investigadores sencillamente exponemos la situación entonces este término de voz directa aparece así porque él habla y la voz le responde directamente a través del sistema yo he obtenido voces directas es un término muy interesante y sobre todo se utilizan amplificadores y bueno pues sobre todo de válvulas y luego el transradio es lo que se puede experimentar mediante una radio ¿vale? que por ejemplo está captando Radio Nacional de España por ejemplo y en esa frecuencia bien sintonizada luego hay una frecuencia muerta hay una caída se produce una absorción herciana la absorción herciana es por la proximidad de una frecuencia que está emitiendo muy fuerte bien ahí es cuando en ese punto amplificamos mucho el sonido y en el fondo de ese sonido aparecen voces y esas voces son las que responden y las voces microfónicas son las convencionales entonces claro cada una cada tipología de psicofonías de características psicofónicas tienen un método una forma de aparecer algunas mucho más fuertes otras más débiles pero más o menos esa es la estructura vale muy breve porque así están a veces cuesta tanto entenderlas dice porque si son esa hipótesis de espíritus más allá no tienen energía suficiente para manifestarse claro efectivamente estaríamos ante un fenómeno de transformación energética la energía ni se destruye solo se transforma entonces si nosotros estamos grabando microfónicamente en un ambiente y no hay voz ¿de dónde sale esa voz? del producto de la transformación de las energías circundantes y es ahí cuando realmente se pusiera dificultad en entenderlas porque realmente no es una garganta lo que se lo está diciendo 2 y 42 1 y 42 en las Islas Canarias estás en Radio Nacional esta noche tratando de dar algunas respuestas sobre esas extrañas voces que algunos llaman del más allá Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco y con Pedro Amoroso esta noche vamos a avisamos a los oyentes empezamos a escuchar esas voces del más allá y te pido si puedes que seas un poco más breve ¿vale? porque vamos a estar aquí hasta las 5 de la mañana o a las 6 y luego se quejan el resto de nuestros compañeros si me alargo me cortas no, no me gusta cortarte solo te aviso que si puedes extractar un poco más vamos a escuchar la primera de las inclusiones que queremos poner hoy que nos has pasado curiosamente a medida que ha ido avanzando la técnica parece que las voces han ido manifestando también en esos lugares ¿no? hay voces que se graban en teléfonos móviles se graban en contestadores así es a veces utilizan la técnica y sin quererlo pues tenemos tenemos algunos reflejos por ejemplo esta psicofonía que vamos a escuchar es una voz que grabó un conocido locutor de radio también y bueno pues en cierto modo él estaba tranquilamente en su casa cuando se disparó el contestador automático y bueno él estaba junto con una chica que se llamaba Isabel y en ese momento aparece se dispara al contestador sin sonar el teléfono y oyen que había algo cuando van al contestador perdón y rebominan escuchan la voz una voz que aparece provenir de la nada que dice Isabel te amo beben un poquito de agua y vamos a escucharla Isabel se entiende bien el otro ya es una voz así mucho más ahogada ¿no? ¿Pedro? ¿estás por ahí? ¿estás bebiendo agua? ¿Pedro? claro subimos un poquito de música 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir hay muchas voces que esta noche van a entrar en el programa ya veréis creíamos que hubiera desaparecido Pedro están pasando cosas a la Miguel bueno como ves siempre que estamos juntos tenemos un montón de preguntas por aquí pero te digo es curioso ¿no? esa voz que sale así tan rasgada ¿no? sí a mí me sobre todo me sobrecogió el escucharla cuando este hombre me lo decía con lágrimas en los ojos porque al poco tiempo parece ser que Isabel falleció ¿no? o sea algo muy fuerte ocurrió algo muy fuerte no es la única vez no es la única vez que se han grabado estas voces en los contestadores y si han podido determinar que bueno al menos la voz se parecía mucho a alguien que se acababa de marchar de este plano ¿verdad? es cierto es cierto totalmente totalmente no se sabe por qué a veces existe una relación muy directa vale una tercera introducción que tenemos preparada y nos vamos de lleno a escuchar algunas de esas voces y a tratar de tener explicaciones como digo 900-137-137 de nuestro teléfono ahí seguimos por lo general las psicofonías suelen ser palabras o frases pronunciadas con un timbre metálico aunque su procedencia no está clara la creencia popular estima que se trata de voces venidas del más allá no obstante muchos investigadores mantienen la teoría de que se trata de ondas sonoras que no se han extinguido todavía ya que la duración de una onda es en teoría infinita esta hipótesis se basa en que las ondas rebotan y estas a la vez van disminuyendo de frecuencia con lo cual llegan a ser imperceptibles al oído humano pero esto no significa que no se puedan escuchar de nuevo el problema que hay con la mayoría de psicofonías es la mezcla con otros sonidos o contaminación sonora lo que obliga a que el sonido se tenga que filtrar algunas de ellas han llegado a contestar y decir su procedencia estamos al otro lado de la muerte han llegado a decir tratemos de conocer su posible origen estamos al otro lado hemos seleccionado hay un personaje muy cercano a nosotros que falleció y que tú quisiste tener una prueba si necesitaba por ahí estábamos hablando de Luis Jiménez Marlenda además un conocido locutor también de radio un querido amigo de todos tuyo evidentemente y bueno pues este hombre cuando falleció Luis bueno pues tuvimos necesariamente que ponernos o que intentar ponernos en contacto con él por algunas necesidades y además urgentes el caso es que fíjate lo que estamos diciendo que esto bueno pues de científico tiene bien poco pero bueno el caso es que lo intentamos era un planteamiento un planteamiento además de investigación y además que se lo prometimos a él y yo recuerdo que lo hice así porque Luis además me pidió que por favor el día de su muerte intentase contactar con él vale y tú le preguntas si está ahí ¿no? ¿estás con nosotros? yo le pregunto esto es una llamada para para Luis Jiménez Marlenda yo creo creo que es la dos que tenemos preparada no la primera y dice ¿está contigo así? sí otra vez o algo así dice la vez exacto y entonces este o sea preguntamos con Luis y la voz dice claramente yo preguntaba ¿dónde estás Luis? ¿estás con nosotros? y aparece una voz que dice ¿está contigo? sí otra vez y vamos a escucharlo y lo tratamos de analizar está repetida varias veces para que nuestros oyentes puedan hacerse con un a veces el sonido un tanto extraño a mí me parece que hay dos voces vamos a escucharlo esto es una llamada para Luis Jiménez Marlenda ¿estás aquí conmigo? ¿estás aquí conmigo? sí qué curioso es eso qué curioso ¿verdad Pedro? es curiosísimo sobre todo y como que llega la voz y suelta la en el corte el corte que se produce cómo aparece cómo aprovecha ese momento que tú decías antes de la velocidad que son rápidas ¿no? o sea cómo aprovecha esa ventana que se le abre y aparecen en este caso tres voces está contigo sí otra vez cada una es una voz distinta nos preguntan si has conseguido psicofonías en la casa de las caras de Wilmez tranquilos si vas a escuchar alguna cosa que haya ocurrido tú sigues insistiendo con Luis Jiménez Marlenda que Dios lo tenga en su gloria y allá donde esté lleno de luz seguramente está escuchando este programa ¿y qué pasa? pues yo pregunto si estaba con nosotros y la voz dice no, no está no está muy lejos clarísimo vamos a escucharlo ¿estás con nosotros, Luis? el nodo no está no está muy lejos ¿estás con nosotros, Luis? el nodo no está no está muy lejos ¿estás con nosotros, Luis? el nodo no está no está muy lejos que claro se oye esto ¿verdad? y además una voz como una súper juvenil además invito a todos los oyentes que analicen en la primera parte de esta psicofonía porque hay algo y bueno pues estaría muy bien que nos enviasen o se pusiesen en contacto con el programa para enviarle lo que ellos creeran haber escuchado porque yo identifico una parte ¿no? el no no está no está muy lejos está al final pero antes también hay algo vale estás en el espacio en blanco escucha la leyenda continúa espacio en blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional seguimos todavía unos cuantos minutos preparados tenemos un montón de ellas hay una la cuarta la cuarta la tercera el espíritu guía o algo así sí cuéntame muy breve ¿qué pasa con esta? bueno pues aquí teníamos la visita de un medium que vino y se fue y después nos quedamos un compañero y yo bueno pues experimentando Antonio García concretamente y en un momento dado grabamos dos minutos en absoluto silencio en mi estudio y preguntamos precisamente si había espíritus o sea si realmente estaba diciendo este hombre la verdad y aparece una voz con claridad asombrosa que dice un espíritu guía doble vamos a escucharlo un espíritu guía doble se entiende bastante clarito vamos otro paso más adelante luego te voy a preguntar a pasarte algunas transmitirte algunas de las preguntas de los oyentes y tratar de sacar conclusiones hay otra que dice carne así clarito y solo eso si si carne sobre todo a mi me asombró porque preguntamos que sois y aparece una voz que dice carne vale vamos a escuchar esta de carne y luego vamos atrás escuchad además lo curioso son los tonos diferentes que tienen las voces ¿verdad Pedro? la verdad es que cada psicofonía tiene un tono distinto porque obedecen al nivel de formación lo que estábamos hablando antes es decir que las psicofonías son producto de una transformación energética y por supuesto si no hay sonido para producirlas no hay laringe humana para producirlas entonces ¿qué es lo que son? la respuesta quizá venga dada por esa agrupación de sonidos ambiente de movimientos o movimientos que generan sonidos ambiente que ocupan el lugar y se transforman en el propio sonido que conforma la portadora de las psicofonías vale vamos a escuchar otra vez que dice cómo fue y no te voy a dejar hablar mucho escuchad clarísimo como intentando decir ahí cómo fue inténtalo parece que alguien desde más allá te dice algo respondiendo una pregunta tuya ¿verdad? sí estamos haciendo una sesión de Ouija bueno y estamos con Paco Azorín querido amigo y además un experto en el tema de la Ouija y preguntamos bueno si teníamos que establecer un sistema de trabajo entre la Ouija y la psicofonía entonces yo digo bueno pues intentaré y aparece una voz preciosa preciosa de mujer que dice inténtalo vamos a escucharlo vamos a escucharlo pues intentaré ch pues intentaré ch pues intentaré ch y ciertamente es una voz bonita que dice inténtalo muy bonita sí señor que paren el reloj Belchite estás con algunos compañeros yo resumo porque si no tú te enrollas mucho y luego estamos a punto de llegar a las horarias suenan las campanadas alguien que te acompaña dice 12 Javier García Blanco Javier García Blanco y hay una voz que dice paren el reloj vamos a escucharlo paren el reloj el paren se escucha bien hay que poner un poquito de intención ahí para para entenderlo pero eso supondría en 30 segundos Pedro que esas voces se están dando cuenta de lo que está ocurriendo suena ese reloj que está sonando las campanadas del pueblo y lo que sea dice oye que paren además que fue yo recuerdo el momento fue con todo el frío sonando las campanadas y aquel sonido del reloj quedó grabado y nos quedamos todos no nos dimos cuenta que eran las 12 entonces Javier dice 12 y entonces suena paren el reloj vale la última que vamos a escuchar antes de las noticias conservalo 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 Belmez de la Moraleda ¿no? Casa de las Caras estás hablando de temperatura y dice conservalo vamos a escucharlo y si no te hacemos un pequeño comentario temperatura 21,9 temperatura 21,9 temperatura 21,9 curioso los matices que tienen estas voces tan diferentes 30 segunditos hay una pregunta que dice que porque estás tan seguro que las voces pertenecen a fallecidos no has dicho nada todavía de ello ¿no? no, no todavía no hemos dicho nada eso es indudable vale o sea que todavía no hemos sacado hipótesis te pregunto de dónde vienen de dónde son por qué están ahí máquinas cómo conseguirlas tiene muchos peligros este asunto y hay que andar con cuidado ¿verdad Pedro? hay que andar con mucho cuidado sobre todo con la estabilidad psicológica porque no se sabe qué es lo que hay detrás de este tipo de energías pero aún están ahí para ser investigadas y analizadas vale lo bueno que tiene o lo malo es que se consigue muy fácilmente ¿te quedas unos segunditos más con nosotros y nos vamos a ver el mes de la moralidad? por supuesto que sí vale gracias Pedro hemos de hacer una pausa para las noticias en este viaje que estamos haciendo esta noche tratando de entender que son esas extrañas voces que surgen del más allá después os contaremos la prueba definitiva de que hay algunos extraterrestres entre nosotros ya veréis hablaremos del caso esa nueva serie que está emitiendo en televisión española y algunas otras cosas 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir y decirnos desde qué parte del mundo nos estáis escuchando un aluvión de personas desde muchos lugares cosa que os agradecemos estás en el espacio en blanco enseguida volvemos